Felicitaciones, Mati. A ver, felicitaciones. Gracias, contento. Intento de una buena carrera. Dura con ursera. Dura, linda. Sorprendido cómo se cayó Manu, porque estaba lo que vimos en la serie, estaba muy, muy rápido y de repente nosotros nos pusimos a la par de él porque él cayó. Nosotros seguíamos lentos respecto a Mariano y a Gastón. Y bueno, un poquito, obviamente, preocupado por esa diferencia. Ellos estaban muy, muy contundentes hoy. Y parece como que siempre estamos ahí, pero nos falta todavía. Nos falta medio para el peso, para estar bien, competitivo, para ganar. Y bueno, quiero ganar. Así que ojalá que demos un saltito de calidad para estar en el nivel que ellos estuvieron hoy. Difícil en cada una de las reanudaciones porque había que pelearla la posición, ¿no? Sí, había que pelearla. Fue una linda carrera con ursera. Nos tocamos un par de veces a la par en los relanzamientos. Nadie regaló nada, ni Manu ni yo. Y bueno, en el último pescar terminé ganándole la posición. Se había un pescar más, seguramente me lo ganaba él porque nos veníamos pasando mucho. Y bueno, hoy se me dio terminar adelante de él, pero fue una linda pelea. Disfrutalo. Gracias.